Esta es la localidad de Keule y este es el restaurante Vista al Mar. Te invito a conocerlo. Hola amigos, ¿cómo están? Como les decía, este es el restaurante Vista al Mar. Vamos a conversar con su propietaria, la señora Gloria Costa. Hola, ¿cómo está usted? Muy bien, amiga. Un gusto tenerlo acá en Keule. Te pasaste hoy en mi local, en el paraíso de Keule. El paraíso. El paraíso de Keule. Se pasó, miren la vista al mar que tiene, por eso se llama restaurante Vista al Mar. Qué lindo, señora Gloria, se pasó. Y tiene esta terraza también, por la cual tú puedes caminar, ¿cierto? Sí, por aquí. Y al fondo también hay un lugar que tiene vista para allá. Sí, para allá está mi casa, la cual la gente igual muchas veces me pide permiso, que se yo, para poder pasar a sacarse la foto. Porque la postal de la casa es mucho más bonita, más amplia que la postal del local. Pero claro, que es cierto. O sea, usted vive acá y el restaurante está en la entrada. Sí. Entonces, ¿cómo no le van a pedir venir a sacarse una foto a este mirador? Es un verdadero mirador. Qué lindo, señora Gloria. Y no solamente se ve el río Keule, la desembocadura, sino que a fondo también se ve el mar y a fondo también se ve el río. Sí, pues, sí. Aquí tenemos mar abierto. Se ve también, como se puede decir, entre comillas, el nigue. Entonces, tenemos harto, harto que mirar. Aquí la vista no se acaba. Te felicito, está increíble. Increíble. Gracias, muchas gracias, porque en realidad estos son proyectos de años, en sueños, en sueños, en la cabeza y gracias a Dios, Faltura ya lo pudimos realizar. Y hoy día lo estáis concretando. Sí, correcto. Te felicito, amigas. Precioso el restaurante, preciosa la vista, preciosa la terraza. ¿Cuáles son las especialidades de restaurante, amiga? Bueno, yo trabajo con, en realidad, como escaleta, trabajo con pescados, mariscos. También tengo otras opciones, qué sé yo, que son las carnes. Y así tengo también como para la noche, la pichanga. Pero tengo mi pichanga, que yo la, mi creación mía, que es una pichanga que se llama Vista al Mar. Y es a base de, se puede decir, mar y tierra. Porque tiene las dos combinaciones. Esa podríamos probar, ¿eh? ¿Qué te parece? Claro. Vamos a probar esa. Vamos a preparar la pichanga Vista al Mar. Vamos a trabajar. Yo viví hartos años en la Patagonia, más exacto en Portogala. Entonces trabajé muchos años atrás en la pesca. Trabajé como 10 años en la pesca. Sacaba la melusa austral. Entonces, un pescado delicioso, muy rico. Entonces, una de mis ideas era no solamente sacarlo, también al mismo tiempo procesarlo. Porque mi idea siempre estuvo también de algún día tener un restaurante o cocinería. Entonces, ha tocado la suerte, la instancia que me volvimos acá a Queble. Y toca la suerte también de que vivo en un lugar muy bonito. Entonces, ahora sí se concretó el restaurante, ya. Y ahora sí, el producto que yo sacaba ya, lo estoy elaborando acá. Y aparte de otros productos más que estoy que elaboro, que los trabajo. Y aquí estamos haciendo como la base de la pichanga Vista al Mar, que es el sofrito. Ya, con todos sus concentrados de los aliños que yo le hago. Está exquisito. ¿Qué más? Porque huele muy rico. ¿Qué más tiene ese...? Ya, ahora se supone que viene el marisco surtido. Ya, ahora la material del marisco surtido aquí. Pero esto solamente es el sofrito. Perfecto. Perfecto. Vamos a ir a calentar. Estos son bastoncitos que estoy echándole para... Que son los que van encima montados en la pichanga. En la pichanga. Sí. Me tiene intrigado, amiga, con la pichanga. Porque tengo una idea de pichanga en la cabeza. Pero usted me propuso otra idea. Una especialidad del restaurante Vista al Mar. Claro, la especialidad de la casa. Que es mi pichanga mar y tierra. No, 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 no. Es un pichanga mar y tierra verde para que le den un sabor diferente. Y para que tenga más color. Te pasaste. ¿De dónde viene esta motivación? Porque tiene una sorpresa que constarnos. Esta motivación viene de... Porque lo hice con melusa austral. Y yo como fui... Como vuelvo a repetir, fui... Que ahí les voy a mostrar mi instrumento con el que trabajé en la melusa austral. Aquí lo estamos plasmando. O sea, era pescadora. ¿Fuiste pescadora? Porque ahora soy cocinera Bien, buen cambio Vamos a conversar con los amigos Acá en Vista al Mar, restaurante Hola amigo, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y usted? ¿Alguien venía antes para acá? Primera vez ¿Qué le parece el lugar? Está precioso Hermosa la vista Y la merluza, amigo, ¿cómo está? Está muy buena ¿Está buena? Bien, amigo Muchas gracias, amigo Amigo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Cómo se llama, amigo, usted? Jennifer ¿Había venido para acá o también primera vez? Primera vez ¿Qué le parece la merluza? Buena Sí, buena Ahí está la merluza de la amiga, con puré Gracias, amiga Hola amiga, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, ¿por qué, dónde usted? Yo soy de la comuna de Cunco ¿De allá viene para acá? ¿Había venido antes? No, nunca, primera vez ¿Y qué le parece el lugar? Muy bonito ¿Le gustó? Sí, está muy rico acá ¿Sí? Sí, muy buena la atención ¿Cómo está el pisco saura, amiga? Muy rico ¿Está bien, ah? Sí Muchas gracias, amiga Amigo, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Hola, hola ¿Cómo se llama usted? José Don José, somos tocayos ¿Qué le parece el lugar? Bonito ¿Le gustó? Sí, lindo ¿No había venido antes entonces? No, no, para acá nunca Usted se pidió una vainera Ahí está la vainera, buena ¿Cómo está? A la plancha, rica ¿Está buena? Sí ¿Recomiendan entonces el lugar? Sí, pues Absolutamente Sí Gracias, amigo Estén muy bien Chau, chau Chau, chau Hola, amigos ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo le va? ¿Primera vez que vienes? No, no Segunda vez ¿Qué le parece el lugar? Bien, muy lindo ¿Lindo? ¿La chorrellana, cómo está? No, igual Oye, que se ve buena esa Oye, ¿me da bien a papito? No ¿Ya? Amigo, ¿cómo está? Bien, gracias ¿Qué le parece el lugar? Ah, bueno Bonito, ¿cierto? Y que le es la tremenda vista que tiene para allá Amigo, ¿cómo está usted? Bien ¿De dónde son ustedes? De Tebuco De Tebuco Paseando por acá Siempre vienes para este lado Ya pues, amigos Que estén muy bien Muchas gracias Chau, chau Chau Tenemos la especialidad Y parte de las especialidades Es la pichanga Vista al mar Vista al mar Aquí está la jefa Está la amiga De cocinar Trabajan juntos Está todo el equipo acá Del restaurante Vista al mar Faltan a Linda Que está por ahí Que se fue a Nuestra garzuna estrella Desapareció Oye, que impecable Chiquillos Miren, están las almejitas ahí ¡Wow! El pisco sour Que nos preparó la linda Las sopa y pillas Que vimos cuando la estaban preparando Por ahí viene la linda Para que esté el equipo completo Para felicitar y saludar A todas las chiquillas acá Del restaurante Vista al mar ¿Cómo están, linda? Bien, gracias Gracias Bienvenido Bienvenido a Chile Paraíso A este canal de YouTube Verdad Vamos a probar La especialidad de la casa Es la pichanga Se ve buena ¿Te amarraste? ¿Te amarraste? ¿Me pilló? Está exquisita Comiendo Se pasaron Ya amigos Una experiencia En restaurante Maravillosa La vista que tiene Increíble El lugar Los felicito Las felicito Chiquillas Muchas gracias Que está por ahí también Gracias Chile Paraíso Desde restaurante Vista al mar En Keule Nos vemos en la próxima Besos Y los esperamos Acá en Vista al mar Keule Chao Chau 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 zu Gracias Chau